¿Qué es la Secretaría de Educación y Cultura? ¿Se extienden hacia los barrios? ¿Van a llegar a los barrios? Exactamente, vamos a llegar a los barrios, que si bien siempre se trabajó en los barrios, pero en este momento lo vamos a hacer de forma situada, si se quiere, permanente, ya que vamos a inaugurar próximamente, posiblemente en septiembre, veremos la agenda y demás. Una filial en la Comisaría Tercera del Barrio San Jorge, estuvimos reunidos con el señor jefe de distrito y también con la persona que está responsable ahí en la Comisaría Tercera. Yo quiero destacar esto porque esto es un precedente sin precedentes, si se quiere, porque no es fácil lograr convenir estas cuestiones con organizaciones muy rígidas y ordenadas, si se quiere, jerárquicamente, como es la Policía de Corrientes. Esto no es ni negativo ni positivo, sino que lo que digo es que es una decisión muy importante que toma el jefe del distrito, secto, por decirlo así, y que va a marcar un antes y un después. Por eso es una decisión muy sabia que considero que hay que replicar. En este sentido, hoy estuvimos viendo las instalaciones, las instalaciones van a estar ahí justamente en la Comisaría Tercera. Hay un personal que es policía, que también obtuvo su título de bibliotecaria, entonces ella va a ser afectada también, más allá de su labor de responsabilidad civil con la comunidad, va a ser afectada a la función de bibliotecaria. Vamos a empezar con una tanda de aproximadamente 300, 400 libros que la Biblioteca Carlos Guido Espano va a acceder a esa filial. Esto, para graficar la situación, va a haber un lugar, un espacio con estantes, con libros... Exactamente, tiene su lugar físico, con estanterías, con libros, su escritorio, posiblemente la biblioteca va a proveer también equipamiento tecnológico para que se puedan hacer los inventarios y demás. Esto va a funcionar para los internos o para el personal, sabemos que no hay muchos internos, pero cuando hay esto es muy útil, es decir, va a funcionar para la gente que está privada de su libertad, para la gente que trabaja allí y no solamente allí, sino que también los libros van a circular en las otras comisarías en caso de que se soliciten. Y le planteamos también al jefe de distrito la posibilidad de que esto se abra a la comunidad. Se vieron también contentos con esta iniciativa de poder abrir a la comunidad la biblioteca de la Comisaría Tercera para que el barrio de San Jorge y los niños principalmente y jóvenes puedan acceder al material bibliográfico, sosteniendo que siempre es motivador y llama la atención una propuesta de este tipo, ya que no solamente la cuestión tecnológica es lo que últimamente nos ha cautivado, sino que también el acceso al libro llama mucho la atención a los niños. ¿Va a estar abierta a la comunidad en algún momento también, entonces? Exactamente, se prevé que se abra la comunidad, esa es la idea una vez que esto esté organizado y es muy interesante y no tiene precedentes en qué sentido de que las mazorías bibliotecas que funcionan en instituciones funcionan en instituciones carcelarias, es decir, con personas que están privadas por largo periodo de tiempo, no en comisarías, sino en este caso es una comisaría que accede y nos parece el barrio como el apropiado para este tipo de trabajos. Al mismo tiempo vamos a extender una filial también a Chacra 7 que va a funcionar en la casa fundacional, en una de las casas fundacionales del Museo de Sitio de Bernardino Valle, que también va a tener la misma modalidad, es decir, va a haber una persona encargada de parte de la biblioteca que va a administrar los libros que van a poder ser usados ahí o llevados a domicilio, por ejemplo. Ahora, Bonar, poetizando un poco, digamos, esta cuestión de estar privado de su libertad, qué mejor manera de ganar la libertad o de ser libres leyendo un libro, ¿no? Sí, y también acercándose, si se quiere, a determinadas lecturas, que es muy interesante, ¿no? Pero, y al mismo tiempo, más allá de que esto sea, o cuál sea la situación que ha llevado al sujeto a esa instancia, estas son cuestiones espalenzadoras, si se quiere, que de alguna forma fomentan la esperanza social, la resiliencia, un montón de cuestiones que son muy interesantes. Aunque esto sean meses, semanas, no importa, es decir, todo ser humano necesita estar acompañado en esas situaciones de crisis y, de alguna forma, esto nos permite a nosotros colaborar mínimamente desde la Biblioteca Popular de Carlos Guido Hispano con estas gestiones que dignifican estas situaciones de la vida.